Estamos jugando Caldutu El que está jugando ahora es Manuel y ya sé, lo están pasando casi entera ¿Vos sos de ahí Manuel? Una vez más vuelto dije ¿Vos sos de ahí? Estamos jugando el Wii No el play, creo Arriba, arriba, arriba Arriba, arriba Corre, 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 antes que le muera ¡Ey! Al tejado Al tejado Al bar Entonces nos vamos a avanzar porque hemos morido ¡Vamos! 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 Al tejado Al tejado Al tejado Al tejado ¡Escúchalas tú fuertes! ¡Yo corro! Un helicóptero. ¡Coge a tu hija! ¡Corre! ¡Es mucho miedo! Overlord, mercancía negativa. ¡La perdimos! ¡Ojetivo cumplido! ¡Cuánto rey de los dos! ¡Cuánto rey de los dos! ¡La zona de los dos! ¡Adiado! ¡Hemos venido a la chica! Parece que se le han llevado una mina de diamantes de Siberia. Tenemos una oportunidad para acoger al presidente antes de que revele los códigos de lanzamiento y Macaroff acabe con Europa. La fiesta se va a animar en cuanto pisemos tierra firme. Procuraremos de fula atrás, viejo. A los yanquis les encanta llevarse el mérito. Así que Juni y yo mantendremos a raya a los vecinos mientras ustedes rescaten a los rehenes. Bien, a fin en la puntería. Nadie quiere un rehen muerto. ¿Cómo está la cosa, gente? Todos son enemigos. Y que lo diga. Está jugando a Emanuel, aquí lo ven. Parece que está muy concentrado. Esto no va más rápido. Calma, Grinch. Preparen los fusiles. Y fotos iba a ver las que se robaron. O la deja de otro. O la deja de presidente. Digo, los jugos en ese tratan a la deja de presidente. ¡Gracias! ¡Dale! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Manuel sigue, nos he concentrado para atenderos a nosotros Ya se sigue en la segunda parte, sigan viendo los videos